Mami, yo no alcanzo a ver a nadie y me matan. Con la resolución perrona que tienes, hasta crees a la verga vas a ver algo. Acabo muerto. Acabo de matar a uno desde la quinta verga pues. ¡Mami! ¡Mami! ¡No mames, güey! ¡Ahí estaba el hijo de perra! ¡Mami! 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 ¡Está exactamente y dime el número! Te sale ahí abajo, posición de ratón y sale la coordenada. ¡B445! 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 ¡No es cierto! ¡B449! ¡Ah! ¡Están hasta el otro lado! ¡Mami! ¡Vamos! ¡B449! Bebe A ver Como me pueden matar